Ayer, el señor Ibu de Simón, que tiene todo el derecho de votar como era la Ana y obesa, con su conciencia y si le está tranquilo, con su conciencia, maganudo, le acusó a usted, sin poner su nombre, pero vía Twitter, de que usted había recibido dinero de las mineras. Eso te lo agradezco. Mira, en la página web de la ONG dice que tiene financiamiento de minera y anacocha. Tiene financiamiento de gremio. Que el presidente de la ONG es una persona vinculada a la minera y anacocha, que no significa... Pero lo que ha hecho es que usted ha recibido dinero. Bueno, en primer lugar, no se recibe dinero. O sea, varias cosas que aclarar, pero además hago público que después de la evaluación y además en consecuencia con lo que había dicho, yo voy a pedirle a la Comisión de Fiscalización que investigue, no solo mi caso, sino todos los nombres de todas las personas que postularon. ¿Cuántos son? No sé cuántos ganaron, porque te lo puedo decir de mi bancada, el congresista Uren, el congresista Galarrete y yo. Pero yo soy orgullosa, pero te anuncio esto. Yo sí creo que la Comisión de Fiscalización... No la voy a... No la voy a la Comisión de Fiscalización. ¿Quiénes postularon? Para que se sepa quiénes postularon. Que no ganaron. Algunos de ellos se retiraron en su momento. Entraron al Congreso. ¿Quiénes entraron al Congreso? ¿Y quiénes han tenido... O sea, quiénes están detrás? Todos. Y en esto, por lo menos te hablo de los tres que estamos en la bancada, hemos puesto en el financiamiento de nuestras campañas, el aporte que da Reflexión Democrática no en dinero. En bienes. Sino en capacitación o en bienes. En bienes. En mi caso, a mí me financiaron algunos spots en la radio. Nada más. Este tipo de cosas, no hablan bien de Javier Descanseco, porque no tiene por qué acusar. No, pero también aquí Javier lo menciona.